Miren a los payasos estos, que ninguno son venezolanos, que no son venezolanos Dicen, ni golpe, ni invasión, ni guerra Tú le preguntas, o vele la cara todito, y ninguno venezolano, ninguno, ninguno Veanle la cara Oye, ¿por qué esto? Yo soy venezolano, ¿por qué no apoyan eso? ¿El qué? ¿Ah? Ni golpe, ni invasión, ni guerra, yo soy de Venezuela Mira, aquí hay una libertad, usted no tiene por qué grabar Sí, sí puedo, tengo todo el derecho Pero no, usted le está dando ningún permiso a usted para grabar No importa, es mi teléfono, tengo todo el derecho de que hablen de mi país, de que todo está bien, por Dios Usted no tiene derecho a grabar las caras de nadie Ni nada, ni nada Porque si ustedes hablan de libertad de prensa Denúnciame Tú no sabes lo que se vive en Venezuela, cabrón No sabes lo que se vive en Venezuela, ¿para qué te vayáis poniendo en estas estupideces? Qué invasión, qué guerra Por Dios Ni siquiera saben cómo se vive en Venezuela No, pero hemos sabido que los fascistas como ustedes ¿Los fascistas? ¿Los fascistas? ¿Los fascistas? ¿Los fascistas? ¿Los fascistas? ¿Se van a dar hasta un viaje? Vayan a tomar por culo todito, vayan Mira a ver, españoles, ni siquiera ni un venezolano en esta mierda, ni un venezolano, ni uno, ni uno ¿Pero por qué me va a estar? Porque esto es una concentración autorizada No me toques No me toques No me toques No me toques Que a nadie le voy a tocar No Y que lo voy a subir, lo voy a subir porque me da mucha risa Me da mucha risa a todos ustedes Para de tonto todos Ni siquiera saben cómo se vive en el país Ni siquiera saben cuánto, mira, mi mamá es oncólogo infantil Mi madre es oncólogo infantil, no saben cuántos niños mueren de cáncer todos los días Par de tonto